El machisito es un combo Gracias, gracias Gracias, gracias por el combo No avienes palomitas en mi cara Que no avienes palomitas en mi cara ¿Qué le pasa a mi hijo? No lo jodas No lo jodas Oye, señora Respeto Tengo En su Pepper Esta es una película de terror La tres report ahí No 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 No